Música Me llamo Meli Sofía, estoy en el taller de espera de la imaginación y mi cuento se llama Soy un robot. Al día siguiente me di cuenta de que era un robot. Música Soy un robot, pero no me gustan los robots. Música Los robots no me gustan por muchas cosas. No tienen sentimientos. Música Son muy incómodos y no es muy padre ser el único robot. Música Mamá, mamá, ¿ya me viste? Soy un robot. Sí, hija, bien por ti. La verdad a mi mamá no le importó tanto que fuera un robot. A mis amigos no sé por qué no los he visto. Música El wifi y el microondas. Así podré comer y ver videos cuando yo quiera. Fin Este fue mi cuento, soy un robot. Gracias. Adiós. Música Música Música